El maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo con Créame y también con el apoyo de Seipa Business School y acá vamos a hablar en este momento con nuestro sexto emprendedor en esta primera maratón que se llama Juan Carlos Pérez Calderón, es el gerente de industrias alimenticias Papapotas que fue creada viendo la necesidad de las personas de poder consumir un producto más natural, artesanal y que tuviera un sello único, el cual quiere innovar cada día con variedad de sabores algo que nos les ha permitido obtener reconocimiento y distinción en lo que tiene que ver con calidad Juan Carlos, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y hay un aprendizaje de entrada que sabemos que usted nos quiere compartir y es la importancia de aprender a delegar, ¿por qué? Muy buenas noches a todos, aprender a delegar es muy importante porque en la creación de una empresa uno cree que se las ha de todas y quiere minimizar gastos para que la empresa sea un poco más productiva que sea más rentable pero uno lo que tiene que caer en cuenta es que la gente es muy valiosa para que le ayude a uno y poder realizar muchas cosas porque uno en todos los campos no es bueno yo me considero bueno en campos pero no en todos y tiene que uno asesorarse de gente que sea mejor que uno entonces eso ha sido un aprendizaje muy importante Juan Carlos, hay otro aprendizaje que usted nos quiere compartir en el día de hoy que es el que tiene que ver con el propósito a la hora de yo crear una compañía porque hay personas que se equivocan cuando dicen yo voy a crear una empresa pero solo por dinero o por plata usted dice no, aquí hay que tener algo que sea mucho más trascendental y que tenga en cuenta de que un emprendimiento pues está en función de muchas personas a las cuales les podemos generar calidad de vida a partir de lo que estamos haciendo Sí, fue muy importante porque el sueño mío era crear la empresa era crear una empresa que nos cambiara la vida que nos cambiara ese modo de vivir nosotros que también cambiar, impactar en la gente alrededor o gente que en estos momentos también tenemos de otros municipios que están en la empresa de nosotros entonces es muy gratificante uno poder que esas personas compartan con nosotros y poderlas enlazar en ese propósito que tenemos todos de crecer y que todos salgan para adelante Muy bien, ustedes están emprendiendo en una industria que es la de los alimentos y uno dice bueno ahí hay unas grandes multinacionales que ya tienen una forma de hacer las cosas tienen una gran tajada del mercado ¿Cómo hacer para diferenciarse en ese mercado? Es muy importante darle ese toque personal a los productos es también mirar los clientes que necesidades quieren porque en una multinacional no te van a escuchar fácil en cambio nosotros tenemos la ventaja de ser una empresa pequeña pero claro que nos visualizamos como grande en pocos años pero siempre tener el canal abierto para que los clientes nos encontramos los clientes vean por qué no hace este tipo de producto este sabor, este y aquello entonces nosotros tomamos más fácilmente y queremos tener el canal abierto con ellos Juan Carlos, por acá le tengo a Liliana Gallego que es la directora de Créame que es incubadora de empresas es una mujer muy experta en el tema de emprendimiento hace 20 años que Créame está forjando emprendedores no solo en el país sino con proyectos en diferentes países y Liliana le va a formular unas preguntas de ella pero otras que nos llegan a través de las redes sociales del mismo canal de YouTube que genera un chat pero también de Facebook de Twitter con arroba negocios en TM Liliana, ¿qué están preguntando los televidentes? Gracias, Juan Carlos bienvenido y vamos con una pregunta de los televidentes ellos quieren saber ¿Cómo te relacionas con la comunidad? Es muy importante uno dejar esa huella a partir de de cuál es una necesidad de la comunidad de que hay por ejemplo nosotros estamos con con madres, cabezas de familia las necesidades que hay alrededor el entorno entonces cuando vamos a contratar pensamos mucho en eso en que gente que necesite que en realidad pues le vayan a meter la ficha como decimos entonces queremos dejar como esa esa huella si sea pequeñita y que la comunidad tenga en nosotros ¿Tu emprendimiento también es familiar? Sí, es familiar ¿Cuántos miembros de tu familia hacen parte de ese emprendimiento? nosotros ahora somos aproximadamente 23, 24 personas de esas 24 somos por ahí 14 de la familia ¿Y cómo han logrado ese relacionamiento? ¿Cómo han manejado el tema familiar y el tema empresarial? Es complicado en principio hubieron muchos como se puede decir discusiones o diferencias pero tuvimos que sentarnos a mirar y con la asesoridad de las empresas y que realmente interactuar todas estas partes que nos ayudan a darnos como cursos y a tener protocolos y que cada uno vaya respetando como su función para que cada uno no se choque y todo se gane A ese punto me parece muy importante tener en cuenta y resaltar que el tema del protocolo de familia para las empresas familiares pues es muy útil o sea saber que hay empresas entidades que manejan el tema del protocolo de familia y que cuando uno tiene esas reglas claras pues mire pasa lo de ustedes que al principio había roces pero me imagino que ya pues cada vez fluye mucho mejor Sí, sí cada uno tiene esas cosas claras Es que en el emprendimiento de Marte lo veíamos y aquí lo ratificamos definitivamente se necesita tener el rol claro de cada uno de los integrantes de la familia dentro de la empresa y respetarlo manejarlo de forma separada y si se puede aquí miramos como 14 personas de una misma familia hoy tienen una empresa rentable sostenible y en pleno crecimiento Sí, sí gracias a Dios ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados al frente de la mayorista estamos por ahí al frente ¿Cuándo a ustedes cómo hacen el mercadeo? ¿Cómo se dan a conocer? porque esos productos alimenticios para que lleguen al mercado Nosotros yo tuve experiencia en ventas y cuando empezamos con el TAT ahora por teléfono también lo estamos haciendo y por las redes sociales O sea, canal telefónico también, call center Sí, call center también Qué bueno modelos distintos para poder llegar al mercado ¿Qué más preguntas le llevamos? Bueno, Juan Carlos ¿Cómo nace esta idea? ¿De quién nace? ¿Cuál de los miembros de la familia ese que jale loco? ¿Cuál de los 14? ¿Cuál de los 14? No, yo estaba trabajando en una empresa de ventas y todo eso yo lo nací pues comercial y en un momento de eso yo dije no, yo tengo que cambiar o sea, no puede seguir esto lo mismo y yo quise como darle una calidad de vida a la familia mía y a la familia pues allá a la comunidad y me pareció muy bueno de la idea de con los clientes que yo tenía mirar qué necesidad había yo vio que se movía pues que los pasabocas salían mucho entonces yo veía como una oportunidad y que uno podía como cambiarles y darles ese toque personal y entonces no jugamos con esa idea Bueno, muy bien vamos a la conclusión final Liliana como experta qué podemos sacar de conclusión de este diálogo con Juan Carlos Pérez Bueno para los Juan Carlos vamos a identificar cuál es este aprendizaje y este aprendizaje definitivamente es el propósito para crear una empresa es fundamental tener el propósito desde el principio y este propósito debe trascender a la actividad solamente comercial necesitamos el porqué y en tu caso fue mejorar la calidad de vida de tu familia con ellos de la mano que es inclusive mucho más gratificante Juan Carlos un minuto para que usted venda su empresa para que le cuente a toda esta gente que nos está viendo por qué es importante que hagan negocios con usted qué es lo que ustedes hacen Bueno es muy importante porque nosotros queremos colmar todas las expectativas claro que estamos creciendo pero es muy importante porque detrás viene gente que viene con muchas ganas y que no están con los paradigmas de que hay empresas más grandes que también podemos y podemos salir adelante con la ayuda de ustedes y que van a encontrar un producto muy sano muy bueno y que les va a gustar Juan Carlos de verdad que muchísimas gracias por participar con nosotros en esta maratón de emprendimiento muchos éxitos a esos 14 miembros de la familia y que esa empresa siga creciendo muchas gracias por estar con nosotros Bueno, muchas gracias a ustedes y muy bonita la proteína Bueno, muy bien Liliana me parece que es muy importante que contemos a los televidentes a la gente que nos ve a través de YouTube la mecánica del programa o sea cómo es que vamos a buscar que algunos de estos emprendedores que están acá pues vayan luego al programa de Televisión Negocios Bueno estos seis emprendedores a partir de este momento más o menos en cinco minutos vamos a tener cada uno va a tener su espacio en YouTube va a tener su video personal y lo que estamos esperando es que toda la audiencia que tenemos en este momento vote por el emprendedor que quiere ser resaltado y ese emprendedor que va a ser resaltado va a tener la oportunidad de estar en el programa Claro que sí que esté con nosotros en el negocio Siento Mundo que se transmite por el canal Teleantioquia obviamente los videos toman un tiempo para subir a YouTube entonces en ese caso les pedimos el favor de que quienes estén interesados en participar con nosotros en este experimento esta experiencia esta aventura del emprendimiento pues que se suscriban en el canal YouTube para que a medida que vamos subiendo los videos pues le vayan apareciendo ahí las notificaciones y puedan empezar a verlos a darle me gusta pero igualmente a verlos por cada view que tenga el video pues eso va a sumar unos puntos pero por cada me gusta también entonces la idea es que así el que más acumule visibilidad y comentarios y cantidad de reciprocidad de interacción pues lo llevemos a nuestro programa de televisión los negocios en tu mundo yo quería Juan Carlos no dejar pasar la oportunidad para invitar a todos los televidentes a que de verdad identifiquen el valor agregado de estos emprendimientos definitivamente aquí tenemos aprendizajes cómo lograr salir de esa encrucijada que es emprender cómo lograr superar esos baches que se van presentando en el camino aquí encontramos hoy infinidad de éxitos y de cómo los lograron o sea caminos que nos muestran cómo lograr ese éxito muy bien y le recordamos que vamos a estar con ustedes todos los martes 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde hora de Colombia compartiendo este emprendimiento así que escríbanos cuéntenos cómo les ha parecido estos emprendedores aportes a hacer emprendimiento entre ustedes mismos que interactúan conozcanse y hagan negocios porque eso trata también de compartir buenas prácticas pero de hacer networking definitivamente y que no se nos puede olvidar todas las preguntas que nuestra audiencia hace la promesa es que las vamos a contestar claro que sí a través de nuestros emprendedores y a través del ecosistema de emprendimiento también claro que sí Liliana muchísimas gracias y a todos los televidentes la gente que estuvo con nosotros en esta transmisión de YouTube mil y mil gracias por acompañarnos y recuerden que todos los martes 5 y 30 vamos a estar acá nos despedimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!